Fox que tienen que recurrir forzosamente a un jab Que baja bastante, no bastante, pero te pone en situación más comúnmente Te pone, ajá, te levanta demasiado en porcentajes altos Y te pone en situación de peligro si los demás saben capitalizar Y viceversa, porque también si mi historia le decía hacer el arriba a ver cerca Puede llavearlo, no le sube nada Tal vez un agarrón y soltarlo o algo así Yo no sé, yo no sé por qué Kide y Mixo se empeñan tanto en los baneos Si siempre van a terminar yendo a Battlefield Ay mira, esta vez me callan, se van a Pokémon, qué manera de escribir Fue el Pay Your Scars cuando termina de ti lo que estás diciendo Estoy seguro que Pokémon fue decisión de Kide y Mixo Pues toque ni a... Tienen el espacio, ¿no? Si, ni a Misteri y ni a Don Papi les conviene el low ceiling de Pokémon Si, personajes ligeros y floaters Aquí vamos a Misteri en una posición muy interesante Siempre colocado entre los dos elementos azules Y aquí logran encerrarlo entre los dos Es interesante el pensar en dónde se posiciona el equipo Para capitalizar de sus errores Pensaría que Misteri le quiere estar adentro Y hacer Black Dance separar al otro equipo Como si no fuese Climbers Uy, Don Papi así cloveando Claro que sí se va a llevar a Premier League Justo lo que hicimos, no hubo una comunicación No quiero sacar a mi best Misteri estaba muy lejos Incluso hizo Weyotash hacia afuera En vez de cubrir al Ponish de su compañero Recordemos que Misteri es anti-dobles Cuando fue con él otra vez acabo amargando el más de Samick Que al otro tipo No es porque quiera, pero en dobles se te va Además es... En los cuatro jugamos podules con tres dedos Porque se te va el avión y le pegas Sí, sí, además es parte como de su estilo, ¿sabes? El all-out, el barrage Ajá El me aviento con todo lo que traigo Y a ver que te pegue y a ver que no Voy derecho, no me quites Vanish para levantar a Mixo Mixo estaba en peligro en ese lugar Uy Entraba un rest, si no me colocó uno perdido Que es precisamente poderoso Pero quizás si no hubiera brincado Como hizo un jump hacia atrás Uy, qué buena comunicación Regresa a Misteri No creo que lo logre Incluso si lo intenta salvar no lo va a lograr Don Papi tiene que esperar ahí a su compañero Misteri aplicando presión Presión Misteri Esa es la presión Misteri Eso no debería funcionar Ah, pero por favor no Ajá Es cuando dices ¿Por qué me pego eso? ¿Por qué? Exacto Porque es Misteri Porque Misteri Funciona Luego a veces cuando lo ves jugar Puedes ver en su cara que está buscando el Missfire Sí Y en su mente dice A ver si sale Y luego dispara y Ah, si sale Y lo encuentran en las situaciones más interesantes posibles, ¿sabes? Cuando matan mis Claro, claro, claro Cuando hay un Un play en el highlight En el Tony Highlight del semestre pasado Donde se lleva el último stop de un juego con Bake en un Missfire aquí en la cara Así a distancia mínima Lo más sorprendente es que hace Missfire y luego la cara de Misteri Ah, claro Sí, sí, sí Su cara legendaria que ahora es un buen meme Me sorprende Misteri Que puede pagar este personaje en todos los dos que ganan Smash Es Smash para Luigi Smash for life, Luigi for life Luigi cosbando for life For life Peligro para Don Papi Tipper que logra regresar Perfecto Backer para cubrir Y eso va a ser todo El equipo azul está en buena posición Rest Despiértalo, amigo Despiértalo Vamos Uy, se tardó bastante Lo sacó sin peligro Incluso Miss no como Bueno Eso fue bastante peligroso Porque Como decíamos Pudo haber usado un Fireball o algo por el estilo Para despertarlo un poco más ágil Es que Una cosa que no hubiese dicho Creo que Misteri Muchos años Los que juegan en el equipo Así es Y Kidei Y Mixo Juntieron Además estuve escuchando ahorita que comentaba Que comentaba con Mixo Que Ya practicaron para dobles O sea No nada más practican así Practicaron set-ups de dobles Eso está interesante Se me hacen buenos personajes favoritos Porque Ferdeshake Puede empujarte directo Un Tipper 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 Weidashin Up smash Para llevarse Shik Y una vez más No sacan Exhibit de Rest Ojalá Pueda Hacer consciencia de sus errores Porque Rest en dobles Es un algo muy difícil Como decía Agarrón del Luigi Rest en doble Ahí Bombo combo Lo tienen en medio Buen spacing Choca con él Me parece que el de la iniciativa Aquí siempre va a ser Mixo Indudablemente Elision que ya es una ventaja Sobre los Limbs De Shik Lo que Mystery le puede ocupar en este momento Es pegarse Dentro del espacio de la espada de Marth Donde el Tipper no es opción Para forzar a Kidei a golpear a su compañero En la manija Uy 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 A mi también me sonó como a Missfire Pero excelente el backer Para poder acabar ahí El charol El charol El charol Así vamos a llamarlo de ahora en adelante El backerito es el charol Y... Y... Pero luego para un solo Kidei Es la química fraternal Así es Creo que ni siquiera tienen que hablarse Solo se siente Como... Como Oscar Lattari Como... Solo se siente Final Destination Final Destination No creo que sea un buen escenario Puff Uy Que ahí queda Puff Me corrige entonces Ahí está Una de las proyecciones que sí Hacia Don Paps No le funciona A uno de esos personajes Que no tiene problemas Para intentar con otro De la cartera que conoce Particularmente Me gustó eso que están haciendo No si es un conflicto Pero el upsmash Lo saca en diagonal Y luego el upsmash Lo está recibiendo Lo que es Claro Claro Uff Deeper City Kidei estaba muy Muy ocupado Haciendo en ese grab Para poder capitalizar En el edgeguard Otra vez lo deja regresar Creo que Mixo estaba Sosteniendo a Misteriel Es suficiente Para que hiciera un edgeguard Correcto Están ganando el check De final Cadenita ¿Qué onda con la cadenita? A veces la peor opción Es la mejor opción Eso parece No les fue tan tan mal Mixo logró regresar Hay un upsmash Que guifea De Mister L Por debajo Uno Uno a uno Uy Y eso es todo Se lleva Se lleva Aquí de ahí Con ese upsmash No pudieron hacer Mucho ventaja De esta situación Dos a uno Mister L en el aire Creo que Mixo Pudo haber capitalizado ahí Pero está bien Saca un grab Mister L vuelve Al ataque Don Papi Quiere su primer stock Un juego bastante parejo Upper Upper ¿Cómo puede ser? Bueno Para 194 Si tenía que irse con un upper ¿No? Sí Como que le soplas Y se va Particularmente Llega Esparados a tu equipo Luego no entiendo Doble Solo hay golpes Golpe 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 Ahí se separan Jugando el uno a uno No hay edgeguard Bien Don Papi Eso estuvo increíble Don Papi fue a presionar Con el down air Para que En caso de que Mister L detuviera El misfire Para regresar Hubiera conectado Eso me gustó Muy buena awareness De parte de Don Papi Si no más recuerden Es que Como dijimos No se manejó De los dobles Regresa Fue un pequeño bait Intencional Suficiente Suficiente lag Para castigar Y además El porcentaje Al que estaba Dash attack Ese no me gusta Pero no lo castigaron Por alguna razón Es difícil Es difícil Ver en un juego De dobles Que los dos personajes De un equipo Estén los dos En la esquina Con el escudo Puesto O sea Tienen que sentirse Bajo presión Y no entiendo Por qué Estaban ganando Exacto Deben estar En el centro Y en el espacio Un poco más Porque creo que Tenían ventaja de vidas Claro Y ventaja de juego Pero parece ser Que el primer juego Fue data Que manera Mixo Muy bien Esta me la aplicó Esta me la aplicó A mi en la dual city Creo que ya la he estado Practicando bastante Bastante El muchacho Ese edgeguard Con downer Arrima Misterele no alcanza A seguir el punish Mixo regresa Graff A mi no me gustan Los Graffs En esa situación Si tienes a dos personas Particularmente No son Máximo Claro que no A menos que son Dos contra uno Pero si tienes A los dos en frente Y agarras al otro Si se puede lograr Una situación En la que What? What? ¿Por qué entro En la que Mixo Contuviera a Misterele Y Kidei pudiera Chingravear a Don Papi? Ahí vemos a Mixo Paciente Esperando Está buscando un Tipper Tilt No es suficiente Fsmash Kidei se va a hacer cargo De Misterele Mientras Mixo Se va al uno Contra uno Si Continúa perfecto Se plan Buena parte Último Último stock De Misterele Upsmash Al aire Está de share stock En juego todavía Aunque tiene 50% Oh ya no Kidei se fue con un air Que asquerosa Manera de morir Último stock Para todos En este juego 29% En Mixo 36 Luego con Gal 1 a 1 Este negocio Se presta mucho Para el 1 a 1 Como una plataforma Sin el Es bastante espacioso Claro Además todos los techs Que puedes hacer Te llevan automáticamente Otro personaje Está prácticamente Ocupado todo el stage Kidei en peligro Don Papi haciendo Buena cobertura Elige tu veneno Básicamente Mixo Su escudo Se hace pequeñito Pequeñito Upsmash Se pone en ventaja Y Kidei Shake Es grab heavy Tienes como dos Aún no se hace mejor personaje Tiene que jugar muy paciente Y sabemos que Kidei No tiene problemas con esto Va a buscar backers Defensivos El rey de la orilla Y de Klaus Kansky Ahí vemos un stall Bastante Ups Tilt Uper Nada 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 más uno Backer Adiós Por supuesto que sí El mata shake El mata shake Es solo cualquier De la orilla Mister L Muy muy consciente Digo Don Papi Muy consciente De la situación En la que se iba a poner Kidei Al alejarse tanto Del edge Y entonces Automáticamente Tomó el edge Para cerrar este juego 1 a 1 Y el counter pick Es de parte de Kidei Mixo ¿Crees que hubo Un download Por parte de Mister L Creo que tuvieron Mucha suerte Al final Porque tuvieron Mala comunicación Durante el juego ¿Ese escenario Con doble Mart? Digo Mart y Luigi Claro, claro Sí, sí Está No hemos visto Chirruquens Y no hemos visto Suficientes Res Quizá por el tipo De match Que están jugando Ni siquiera Están optando Por ir por Jiggly Estoy viendo Que al equipo rojo Les gusta mucho La idea de jugar Uno contra uno De separar De separar Buscar ese espacio No De separar Lo cual se me hace Muy chistoso Porque entonces No tiene sentido Que juegues dobles Estás jugando Como singles Pero en el mismo stage Mira, por ejemplo Ahí pudo haber Tardó un poco En salvar a Don Papi Si aquí nos trajo Más en el pegar El equipo azul Está en el centro Separar a los A los rojos Mister L Que no logra Hacer un edgeguard Japs Al revés Que no conectan Mixo regresa L Es el momento De Luigi Maravilloso ¿Qué manera de irse? Creo que fue con un F-Till Con lo que se lo llevó Kidey está en porcentaje De peligro Don Papi Un rojo al centro Del escenario El escenario De malabares Kidey estaba De espaldas Y no logró Regresar Lavalles para Mixo Don Papi Está jugando Llegamos al circo Al circo Don Papi Está jugando Sucio Con Mixo Como no tiene Nadie que lo ayude Dice Aquí es el combo Y aquí me quedo ¿Viene el down? No viene el down No en combos Kame aparte de Mixo Mixo Un saludo Para ti Tus combos Kame que no existe Oh Missfire En la peor situación Segundo Missfire Mata a su compadre ¿Qué pasa? ¿Por qué? Dos Missfire seguidos What the fuck Es el RMG Está buscando un tercero ¿Por qué hace eso? ¿Por qué lo hace? Él lo disfruta Aparte Porque funciona Porque funciona Si esa madre conecta Lo disfruta Exacto Yo también lo entiendo ¿No? El RMG te apoyó Dios dijo Ok Va a poner Missfire Iron Jesus Haciéndote paro Un solo Iron Jesus Y la Sakurai Mixo es el único Que tiene dos stocks En este momento Kirei podría ser el siguiente Grab Backthrow Tipper Me sorprende Como en los juegos De la serie de Mario Luigi es como humildoso Y como Y así Y en las series Es más como No Missfire Creo que en todos los títulos Donde Mario no es el principal Como en Mario Kart Como en Mario Tennis Etcétera Los personajes de la franquicia De Nintendo Sacan la personalidad oculta No se va a ir Por supuesto que no es Dreamland 196 en Kiddai Cualquier cosa Podría echarlo a volar Ahora Dreamland ¿Habías ido por un Jigglypuff Si ibas a un papi? Probablemente no Porque Si me doy cuenta Que mi compañero No está cubriendo Los responish Como deben ser Correcto Me sentiría desprotegido En un dobles Cosa que debería ser Lo contrario Claro Si Pues es la idea De por qué está tan roto Jigglypuff en dobles Porque si lo sabe resetear Vaya Saludos a Boax Hombrebox Uy uy Buen combo De parte del equipo azul Kiddai Equipo azul está el escenario Domino La brilla Dragon Ball Es el Luigi no regresa Missfire no para nada Si regresó Por alguna razón El tiempo es fácil Tuvo buen timing En el up Y Mixo se levantó Muy rápido Temiendo precisamente Uh Oh 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 Así es como se hace Equipo azul Yo no regreso Kiddai en peligro Kiddai 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 ¿Por qué? Un sucumbente Kiddai Aquí hubo El equipo rojo Abrió Google Buscó el torrent Lo descargó No Ambos jugadores Con flops Al final Qué manera de irse Después de tener Un primer juego Tan dominante Tan dominante Ese escenario En el centro dijo Y ahora se robó Y ahora se robó